El estado de paz o amor incondicional es el que permite fácilmente la sanación completa de cualquier vivencia de nuestro pasado. Para iniciar el proceso conectaremos con nuestro corazón para que nos muestre aquello que estamos ya dispuestos a sanar y empleando el amor que surge de la fusión de las energías del sol y la tierra, podremos dejar ir todo aquello que nos mantiene atrapados en el pasado, alcanzando la libertad de amar. Ahora comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más. Manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. ¿Y qué pasa cuando sueltas el aire encogiendo la tripa? No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo sientes las piernas? ¿Cómo sientes las piernas? ¿Cómo sientes las piernas? La cadera. La tripa. ¿Cómo sientes las piernas? El estómago. El estómago. El pecho. Los brazos. La espalda. El cuello. Y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Y empleando el poder de tu mente, imagina cómo tu cuerpo empieza a ascender atravesando el techo de la habitación. Saliendo de la casa o edificio. Cruzando las nubes. La atmósfera. La atmósfera. Hasta llegar a un punto en el espacio. En el que tienes encima de tu cabeza al sol. Y a tus pies la tierra. Disfruta de la imagen. Y de esa conexión con los astros y el universo. Si te fijas, el sol está conectado por un rayo de luz con el centro de la galaxia. Y de esa conexión con el cuerpo. Otro rayo surge de él. Comienza a contactar con tu coronilla. Descendiendo lentamente por tu cabeza. Llenando de luz todo a su paso. Continúa su descenso recorriendo la garganta. Soltando toda la tensión que se encuentra en su camino. Hasta llegar al pecho. Dirigiéndose al corazón. Y en el corazón aparecen miles de puertas. Que son la entrada a todas las experiencias con el amor que has sentido en tu vida. Incluso las heredadas. Las felices y las complicadas. Todas se encuentran ahí. Para integrar completamente una de esas experiencias solo hay que elegir una puerta y avanzar. Si te sientes con inquietud puedes usar tu palabra de activación para que te tranquilice y después abrir la puerta que quieras. Cuando lo hagas, primero contempla lo sucedido desde el quicio. Haciéndote consciente de lo que quedó de ese recuerdo en ti. Permitiendo que toda esa energía remanente pase a través de ti y se libere con la ayuda de tu palabra de activación. Una vez estés en calma, entra y revive lo que allí pasó, permitiendo que se desvanezca todo el malestar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.